Madre mía chicos, que bien se ve la tele aquí en mi nueva casa, en la ciudad de Platanomilla, en Minecraft Y encima con... ¡Ayuda! ¡Ayuda me ayude! Alguien está pidiendo ayuda chicos, pero ¿quién es? ¿Quién está pidiendo ayuda? No entiendo nada ¡Oh! ¡Cocorro! ¿Qué es esto? ¿Ese era... ¿Ese era Bambam de Gartelos Bambam? Sí, 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 miradlo chicos, definitivamente es él, pero... ¿A dónde se va? Se está yendo hacia las montañas ¿Será que de ahí proviene ese grito? ¡Oh Dios mío! A lo mejor es algún niño que se ha escapado ¡Hola! ¿Alguien necesita ayuda? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ahí está chicos! ¡Es un niño pequeño! Tranquilo pequeñín, ven, entra aquí a mi casa conmigo Aquí podrás estar a salvo de ese Bambam ¡Corre, entra, entra, entra! ¡Ay Dios mío! ¡El monstruo rojo me está persiguiendo! Sí, sí, lo he visto, ese Bambam de la guardería de Gartelos Bambam Un momento, tú no habrás venido también de la guardería esa, ¿no? Sí, me he escapado de ahí, por eso me está persiguiendo ¡Ay Dios mío! Tranquilo, no te preocupes, tú podrás quedarte aquí en mi casa, aquí estarás seguro, ¿vale? No, no, en tu casa no, que va a venir esta noche un apocalipsis de Bambam ¿Cómo? ¿Qué dice? Dios mío que va a venir un apocalipsis de Bambam Vale, espérate, antes que nada yo tengo que poner el reto like chicos y chicas Todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo No olvides suscribirte al canal para no perder ningún vídeo y no comentar la palabra Bambam Abaslo en los comentarios o si no esta noche para que sea la Bambam a por vosotros ¡Noooo! Vale niño, tranquilo, no hay nada de qué preocuparse Yo me encargaré de ayudarte a construir una base secreta para sobrevivir a la apocalipsis de Bambam Que es ese monstruo rojo gigante de Gartelos Bambam Sí, sí, por favor Vale, tranquilo, no te preocupes Muchas gracias A ver, mi casa entonces no es segura Eh, por lo que puedo entender Ha venido a buscarte un Bambam Y como no te ha encontrado Esta noche van a venir un montón a por ti Eso es, eso es Tengo mucho, tengo mucho miedo Entonces tenemos solo hasta que se haga de noche chicos Para construir esa base secreta Pero claro ¿De dónde sacamos los materiales para construir? ¡Oh! Un momento Ya sé dónde sacan los materiales Vale, vale, sígueme, sígueme A ver Creo que por aquí hay materiales que están construyendo para la casa de Mago Aquí está Y a lo mejor podemos tomárselos prestados para hacer una base secreta Vale, eh, pequeñín Pilla por aquí un par de bloques Pilla las herramientas que tienes aquí a la derecha Y vamos a construir una base secreta Estas son las cosas que iban a utilizar para la casa de mi amigo Mago Que va a ser mi futuro vecino, ¿vale? Pero, eh, bueno Es más importante salvarte la vida Así que mira Ya sé dónde podemos empezar a hacer la base Vamos a hacerla aquí debajo Pero espérate, eh Primero hago yo el hueco y luego entras ¿Entendido? Vale, entendido, chiqui Vamos allá, chicos Vamos a salvar a este pobre niño De ese monstruo gigante rojo llamado Bang Bang Ya sabéis de cártenos Bang Bang Porque no podemos dejar que acabe con más niños Y si va, él ha conseguido escaparse Tiene todas las de ganar Vamos allá Puedes entrar, niño Es una trampilla secreta Esto es un suelo secreto ¡Qué guay! Vamos para abajo Claro, exactamente Estamos construyendo una base secreta Para sobrevivir al apocalipsis Vale, a ver Muy bien A ver, ahora necesito que vayas un momento a por iluminación Porque creo que va a hacer falta Vale Porque dentro de poco ya esto va a estar muy, muy oscuro ¿Vale? Traes aquí un par de lamparitas Y ya podremos empezar a ampliar la base secreta Madre mía, chicos Ya hemos sobrevivido Primero al apocalipsis de Jumbo Joss Esos cuatro, dos, tres A ver, estos son cinco Pues esto se me falta Otro más por aquí Hemos sobrevivido ya Al apocalipsis de Jumbo Joss Hemos sobrevivido al apocalipsis de Opila Burn Y ahora viene el apocalipsis de Bang Bang O sea, ¿qué pasa? Van a ver apocalipsis de todos los personajes De Gartenos Bang Bang Falta todavía Capitán Fiddles Bambalina Todavía hay un montón de personajes más Dime ¿Me has dicho cómo te llamas? Ay, yo me llamo Massi Encantado Yo es que soy youtuber Y también soy alcalde de la ciudad Bueno, la ciudad en la que tengo ahora mismo Que no es una ciudad Porque yo soy el único que vive Pero bueno, este sitio se llama Plata Novilla Si quieres, cuando sobrevivamos al apocalipsis Estás invitado a venir otra vez Si quieres Cuando quieras Genial Eres bienvenida aquí en Plata Novilla Muchas gracias De nada, de nada, de nada Vale, bien Vamos a hacer una cosa ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Pepito Pepito, vale, Pepito A ver, he entendido Pepito, mira Necesito que vayas poniendo los bloques de la pared ¿Vale? Entonces Yo voy picando esto Pero mira Esta pared Ya la puedes hacer solo del bloque ¿Sabes? ¿Ah? Del bloque ¿Lo has pillado? Vale ¿De qué? ¿Rojo? ¿El bloque rojo? Exactamente El bloque rojo Y el suelo de madera Creo que todos estos bloques son De lo que iba a ser la casa de Mago Pero bueno Ya hablaré con él Y ya que yo estoy pagando los materiales Pues volveremos a comprar más materiales No pasa nada Es más importante Salvarte a ti Pepito Salvar a un niño De ese bang bang De ese apocalipsis de bang bang Que construí la casa de mi amigo Mago La verdad que Ay, pues muchas gracias La verdad que sí Claro que sí Una vida importa más que cualquier cosa material Pepito Esa es la lección de vida Eso es importante Vale Ok, empiezas tú ahí con el suelo Muy bien Yo creo que ampliando uno más Podríamos hacer ya La sala principal De la base secreta Más o menos ¿Tú crees que? Yo creo que así de grande Estaría bien, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que así está bien Vale, bien, perfecto Pues nada Entonces aquí tendrías que hacer La pared y los muros De aquí sacamos Una habitación Mismamente Esta puede ser el baño Y del otro lado Por aquí A ver Ahí estaría Te voy a hacer un poco La delimitación de la habitación Lo único que le dije Cambiar las paredes Pero bueno Una sería el dormitario Y otra sería el baño Y ahora las cambio todo Vale Pepito Oye, eres bastante pro Para ser un niño Se me da muy bien construir Y destruir Sacabas buenas notas En la escuela Bueno No en todo Pero en construcción Sí Ya, porque tú estabas Estabas en la guardería ¿No? En Gartenos Bamba Sí Me gustaba a mí Sobre todo construir Por eso se me da también Jeje Ah, esa era tu cualidad Sí, sí, sí Oye Y Bamba no es el que dice Que hay que compartir Y esas cosas Sí, ese es Pero madre mía Un día se volvió loco Y ahora es terrible Ya, ya, ya sé Que ha sido una historia Un poco Un poco Que tétrica La verdad Pero bueno No pasa nada Esto también era pared ¿No? O sea Esto ahora hay que romper este ¿No? ¿O no? De lo que tú me digas Vale, vale, ok Pues nada Pon el suelo Y yo pongo la pared El techo lo ponemos también Del mismo bloque Que el suelo ¿Vale? Vale Para diferenciar un poco Y ahora ya Yo subiré Y voy a por los muebles Ya Para empezar a decorar la base Porque No hay tiempo que perder Pepito Porque cuando saca de noche Van a venir todos los Los Bambang ¿No? Sí, sí, sí Tenemos que darnos prisa Porque van a venir muchos a por mí Tenemos que darnos prisa Literalmente cada minuto cuenta Así que venga Vamos para arriba chicos Y vamos a buscar ya La decoración de nuestra base secreta Encima está escondida Dentro de un pequeño agujero O sea Es que Totalmente Vamos Irreconocible el lugar Vale Vamos a guardar por aquí Mira Todo esto que nos ha sobrado Perfecto Por si a Mago le puede servir Vamos a guardar Esto por aquí Y a ver ¿Qué podemos llevarnos? Mira Tenemos aquí El salón Y la cocina Perfecto Y el resto ya sería El dormitorio Y el baño ¿Vale? Pues en lo que Pues Pepito Nos va echando una mano En terminar el baño Y el dormitorio Nosotros vamos ya Decorando Vale Ahí está Pepito va a tope Chaval Muy buena Pepito Vale Oye Y puertas Espera un momento Las puertas Ay creo que estaban arriba Voy a por las puertas Que eso también es muy importante Las puertas reforzadas Vale Vale Ahí está Creo que aquí había puertas ¿Puede ser? A ver Aquí Perfecto Tenemos tres puertas Pues mira Una para la entrada Otra para el baño Y otra para el dormitorio Vale La puerta iría justamente aquí Pero vamos a poner aquí Un bloque de estos La puerta Secreta Ahí está Ponemos la otra puerta Por aquí Y la otra puerta Por aquí Perfecto Vale Ya podemos dejar a Pepito Ahí tranquilamente trabajando Pepito Ya he terminado esa habitación Ole Perfecto El techo y todo Madre mía Pepito Pero si eres Falta iluminar Eres rapidísimo Toma Tengo aquí otras dos lámparas Gracias Hay que ir a por el techo De la otra habitación Pepito Importante Vale Voy Vale Venga Vamos allá Ahí por aquí Esta Ah no Esta todavía hay que terminarla Vale No pasa nada Ok Es lo que Pepito Se pone con el techo Vamos a hacer nosotros aquí La televisión Ponemos aquí Aquí está El sofá Que más tenemos Tenemos una alfombra A ver La ponemos por aquí Una butaquita Para ver la tele Y que más tenemos por aquí Tenemos la zona De la cocina Vale Tenemos la nebrita Vamos a ponerla Por aquí Mimamente El hornito Lo ponemos por aquí Tenemos el extractor Para los humos Y luego tenemos ya El resto De cosas Oye Ahora ya empezando No tenemos Creo que no tenemos Encimera O sea Una mesa para comer Pero bueno No pasa nada Mira Esta la vamos a poner aquí Bueno No pasa nada No hace falta Podemos comer El sofá Bien O en la cama No Bueno Comida en la cama Comida podemos ir a recogerla De mi casa No te preocupes Pepito Pedrito Te voy a llamar Vale Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Ah pues mira Tenemos un reloj Tenemos Vamos a poner Mira Esto por aquí Vamos a poner Esto por aquí Para iluminar Una plantita Mira la plantita Que chula Vale Tenemos un acuario Oye Oye Mira que guay Está quedando Si ¿Te gusta? A mi me está gustando mucho Como está quedando Pepito Me está gustando mucho Como lo estás haciendo A ver espérate Que voy a quitarte esa Ahí está Pong Vale Vale Y esto lo ponemos Genial Bueno nos quedaría el baño Pepito Hay que hacer el baño Que está en el otro lado Vale Que bueno que es Pepito Construyendo eh chicos Ya tenemos aquí La cocina terminada Me sobran dos lámparas Y una de techo Que la utilizaremos ahora Para el baño Y vamos a subir A la parte de arriba Para ir a por lo que nos falta Que sería el dormitorio Y creo que había ahí también Un escritorio Para el ordenador y demás Y el baño Vale Esto lo podemos guardar por aquí Todo el resto de cosas ya no lo podemos llevar Y ya no tendríamos por qué salir más A la superficie Así que Ya podemos cerrar la trampilla Vamos a cerrarla por aquí A ver A ver Cierrate A ver como la cierro Eh ¿La he cerrado? Oh he puesto un bloque La verdad que no tengo ni idea Creo que sin querer he puesto un bloque Pero bueno No pasa nada Estamos 100% seguros chicos Vale a ver Eh Vamos a empezar aquí Con la habitación Tenemos una cama doble Que la vamos a poner No Aquí pegada a la pared Dos mesitas de noche Tenemos El reloj Tenemos una Una lamparita Y tenemos Mira Un pedazo de armario gigante Que vamos a poner Mi gente Pegado aquí Luego tenemos Un escritorio Con una silla gaming Que lo podemos poner A ver Aquí No No me cabe No me cabe la silla La silla No La he puesto demasiado pegada La silla aquí No me entra La silla Chicos Pues la pongo Vale pues Entonces vamos a tener que Ponerlo diferente Ponemos Ah es que no me cabe El El esto del escritorio Aquí eh Bueno pues nada Pues ponemos la silla Aquí en medio Ponemos la silla Y que nos queda Ya sería Única exclusivamente El baño Vale Esto estaría terminado Sería la habitación Ya terminó el baño Ya está acabado Grande Pepito Vale ya está todo listo Vale pues mira Mira a ver la trampilla de fuera Que creo que puso un bloque Sin querer por fuera De la trampilla Vale Y creo que no vamos a poder salir No creo que no vamos a poder salir Tienes que echarle un ojo ahí Vale voy a ver Voy a ver No te preocupes Creo que la he liado Un poquito La verdad Vale aquí ponemos Una luz nada más Vamos a ponerla por aquí Tenemos cortinas Para la bañera La cortina A ver la puedo poner La cortina Ah pues sí Perfecto Ya está arreglado Vale perfecto Que le ocurría Pepito Ya podemos salir Había un bloque Pero ya lo he quitado Ah vale Muchísimas gracias Muchísimas Es que que pro que es De nada Vale ponemos esto para aquí Esto para aquí Tenemos Esta lamparita Puedo poner esto para aquí Y nos sobra una lámpara Hmm ¿De dónde la puedo poner? A ver a ver Piesa pieza pieza La la Ah pues bien la ponemos aquí Tachán Perfecto Y aquí dejamos Todo lo que nos ha sobrado Construyendo nuestra base secreta Chicos Pues aquí tenemos El dormitorio Con un set up Y todo Para poder jugar al ordenador Bien Luego aquí tenemos Una cocina Tenemos Una sala de estar Con musiquita Un reloj Y tenemos baño Con bañera Lavabo Y retrete Tenemos todo lo necesario Pepito Para sobrevivir esta noche Así que venga Vamos a ver los dibujos Si quieres En lo que hacemos tiempo Vale Venga tú ponte Venga ponte tú ahí Y me pongo en la butaquita Muy bueno chicos Ahora a esperar Que viene El apocalipsis De Bambam Dos mil años más tarde ¿Qué ha sido eso? Ay Dios mío Creo que ha llegado Ha llegado el apocalipsis Pepito Tranquilo No te preocupes Un momento Voy a salir afuera A verificar Que estén aquí fuera Los Bambam Vale Un momento Voy a abrir No no aparece Oh no Si 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 está Que viene Que viene Que viene Que viene Que se ha sacado Uno Pepito Ataca Pepito Oh Dios Oh Dios mío Que si Han llegado Han llegado Han llegado Pepito Y no tengo arma Dime que tienes algo Toma toma Tengo aquí Un bate Un tirachina Una resortera Vale bien Perfecto Vale Perfecto Gracias Gracias Vale vale Con esto nos dará Vale Pepito Tranquilo No hay de que preocuparse Somos un equipo Vamos a cocinar Acabar con todos Los Bambam Ya hemos acabado Con uno Y ni siquiera Hemos empezado La pelea Así que venga Yo salgo primero Y tú detrás mío Vale Pepito Vale Vamos allá chicos A por el apocalipsis A la de tres Una Dos Y tres Vamos allá Esperate La puerta Esperate Que la puerta La he cerrado A ver Ahí está Perfecto Perfecto Es que la había cerrado Para que no enteraran más A ver un momento Vale vale Ahí está Perfecto Ya ha salido Uy Dios mío Hay un montón Hay un montón De Bambam Cuidado Voy a intentar Retraértelo Oh Dios mío Que salta Uy como saltan Salta muchísimo Con cuidado Con cuidado Hay muchos Tranquilo Pepito Vete donde estoy yo Vete conmigo Vete conmigo Voy 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 Ay madre mía Me están persiguiendo Tranquilo 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 No hay de qué preocuparse Podremos controlarlo Cuidado Ya ha acabado con uno Dale a este Estú Bambam Dale Pepito Bien perfecto Hemos acabado ya con dos Chicos Toma Toma Pepito Toma Cuidado A lo mejor podemos hacerlo Si nos subimos a algún lado Vamos a acabar con ello Es más fácil Porque a lo mejor No puede saltar tanto No sé No si saltan Si saltan Si saltan Saltan bastante Vale dale a ese Le queda otra piedra Bien perfecto Uno menos Vale Y a lo mejor Si nos metemos en algún lado Donde no nos pueden saltar La cara También puede ser bueno Si si Muy buena idea Cuidado Vale Buenísima Otro menos Oh buenísima Pepito Vale vente Vente por aquí Vente por aquí Vamos a probar una estrategia Vamos a entrar dentro de mi casa Vente por aquí Vale Vamos a intentar hacerlo Desde la puerta A lo mejor Como son tan grandes No caben Vamos a Vamos a A ver Eh Bambam Ahí viene A ver Miralo Pringa No cabe por la puerta No cabe por la Ay yo puedo Desde arriba Desde arriba Vale Intenta Intenta de arriba Venga Yo desde abajo Tú desde arriba Equipo activan Bambam Chicos Toma 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 Oh que viene Oh ya vamos con otro Vale Buenísima Vale Espérate que los intento Los intento atraer Hola Bambam Hola que tal Ahí vienen Que vienen Que vienen Intenta atraer Unos cuantos Intenta atraer Unos cuantos Que se ha subido Encima Se ha subido Encima De la lámpara Muy buena Pepito Que crack Que eres Chaval Vale Vale Tú Quédate para ahí Disparando Vale Vale Yo disparo Cuidado Le doy a este Cuidado Que viene otro Cuidado Bien Otro menos Vamos Bien Otro menos Buenísima Cuidado 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 Tengo piedras Tengo piedras Aléjalo Aléjalo Para las piedras Cuidado Cuidado Que son fuertes Uno menos Buenísima Vamos Vamos Ya que me quedan Menos Otro menos Vamos Vamos Quedan solo unos cuantos Pepito Podemos acabar con el apocalipsis De Bambam Cuidado Cuidado Que va por la tuya No Dale Dale Otro menos Casi me muero Vale vale Hay que aguantar Hay que aguantar Tengo que recuperar vida Pepito Vete para atrás Vete para atrás Si no Cuidado Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Cuidado Ay Te di una sin querer Pepito Lo siento Lo siento Lo siento Bien Acabamos con otro Buena Buena Ahí dale Dale Toma Bien Creo que quedan dos Solo Creo que quedan dos Cuidado con este Que me está Bien Nos queda uno Solo A ver Verificamos Es el último Chicos Tú no huyas Maldito Bambam Deja a los niños En paz Vita a tu guardería Bien Lo conseguimos Chicos Hemos sobrevivido A un apocalipsis De Bambam Dejartelos Bambam En Minecraft Con la ayuda De mi amigo El niño Pepito Bien reconciliation Bebamba ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!